Al menos 5 personas fallecieron y más de 30 resultaron heridas en el vuelco de un autobús en la localidad de Patanemo, Puerto Cabello, Estado Carabobo. La unidad era procedente de la ciudad de Acaribo, Estado portuguesa, cuyos pasajeros regresaban de una excursión en la playa. El accidente se registró la tarde de este domingo 17 de septiembre, cuando la unidad aparentemente en una maniobra perdió el control cayendo aparatosamente por un barranco del sector La Cumbre, dejando tras de sí el trágico saldo de 5 personas fallecidas y 31 lesionados. Las labores de rescate para auxiliar a las víctimas entre niños, jóvenes y adultos comenzaron tras conocerse el suceso hasta altas horas de la noche. Al lugar llegaron unas 11 ambulancias de Valencia y Puerto Cabello, junto a las comisiones del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Policía, Guardia Nacional y demás autoridades locales. Los lesionados fueron trasladados al Hospital Prince Lara de Puerto Cabello. Las autoridades competentes iniciaron la investigación para determinar las causas del fatal accidente. Para TRP Noticias, Jacqueline Campos. Autoridades rescataron este viernes a un joven de 13 años con discapacidad motora, al cual sus familiares mantenían cautivo en una jaula de madera. El procedimiento fue llevado a cabo por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana gracias a la alerta de los vecinos del barrio Alí Primera de Villa Araure, en el estado portuguesa. El joven, quien también sufre de cuadros de convulsiones, terminó siendo rescatado de una vivienda tipo rancho ubicada en la calle 9 del mencionado sector tras haber recibido la denuncia. Tras corroborar los hechos y encontrar al adolescente cautivo en una caula de madera de dos por dos metros, la comisión policial detuvo a seis personas que residían en la vivienda. Entre estas se encontraba la madre de la víctima. A todas las personas detenidas se les imputó por los delitos de violencia infantil y trato cruel e inhumano contra un menor especialmente vulnerable. El gobernador primitivo sedeño inspecciona trabajos de mantenimiento y ornato en este caso en la troncal 5 tramo Guache Morador del municipio Ospino. Estamos en la troncal 5, una vía olvidada por más de 35 años. Estamos desde Araure empeñados que hasta allá está Guanar en esta primera fase. Tiene que está impecable. Además entramos al Rafael Agua Blanca, Agua Blanca Araure. Estamos consolidando todo lo que miren esta belleza. Así queremos que todas las vialidades de portuguesas primarias estén. Gracias a Vialco. Más de 20 kilómetros de vialidad se atienden a diario con cuadrillas de trabajo. Mayuri Betancur, TRP Noticias. Hoy de verdad que estamos haciendo un evento que es un congreso que se llama Construyendo Futuro Alimenticio. En este congreso lo que estamos buscando justamente es hacer sinergia, agarrar justamente esa energía de que podemos trabajar en equipo. Por eso que justamente nos está apoyando hoy la cámara de CAPEMIAT nos está acompañando junto con otras cámaras como Cavidea, como la cámara justamente ANSA, la Asociación Nacional de Supermercados. Nos está acompañando también la gente de Libi. ¿Qué es lo importante en este congreso? En este congreso justamente es unir voluntades. Voluntades en las cuales nosotros estamos buscando que la parte investigativa, la parte justamente de las universidades, nos estén acompañando lo que se están haciendo las empresas y podamos levantar de verdad otra vez todo el rubro agroalimentario. Ok, necesitamos tener esa seguridad alimentaria en el país, necesitamos apostar y apoyar lo que se está haciendo y las cámaras nos están acompañando, las asociaciones nos están acompañando porque este es un evento para todos, este es un evento para todo el sector agroindustrial y el cual se va a realizar el 21 y 22 de septiembre en el Hotel Esperia de Valencia. De verdad vamos a contar con una afluencia de las principales marcas del país. Mira, del lado portuguesa, si hablamos de portuguesa, tenemos a la gente de Doña Belén acompañándonos. Están también algunos otros productores en la parte de maíz, ok, que van a estar con nosotros y adicional, bueno, tenemos empresas que están a nivel nacional como Nestlé, como Empresas Polar, como Mondelez, como Albeca, como que justamente Albeca tiene unas producciones en portuguesa, ya que ellos están sembrando y la idea es esta, tenemos que hacer una integración vertical, tenemos que irnos desde el campo, los productores, y eso lo hablamos en el Congreso, los productores no pueden pensar solamente que van a tener la posibilidad de lo que ellos están fabricando, sino que nosotros necesitamos también irnos hacia la producción de la cosecha directamente en el campo y ellos lo están haciendo con una con una cosecha que están en portuguesa, de siembra de palma aceitera.